Muy buenas, yo soy Luxun y estamos en un nuevo video. Hoy estamos con Frankito y les voy a mostrar los mejores Dinos, el top 3, Dinos de Genesis 2. Vamos a empezar con este, que sería el tercero. Bueno, este Dino cuenta con bastantes habilidades, en total tiene 3 y una pasiva. Así corre normalmente, corre bastante rápido. Después cuando toca el agua, tiene la habilidad como en el espino, que va bastante más rápido como pueden ver. Y nadar, nada muy rápido, extremadamente rápido. Después, aparte de tener una movilidad bastante aceptable, este Dino puede desmontar a las personas, que eso es lo mejor, y deja al animal o a la persona, depende de que le pegue, quieto. Y también tiene un efecto de que le va pegando uno y después al otro, o sea, le pega seguido. Como ven acá, Frankito está subido al mana, y le pegás y ya se baja, cosa que lo podés bolivar rápido, o tirarle una Zeta al mana, para que no se pueda ir a la mierda, y matarlo fácilmente. O directamente puedes hacer así, y una vez que lo tirás, ahí no se bajó porque hay un cooldown, y lo matás fácil. Y también lo que tiene es que cuando te pega, mira, pégame. Cuando te pegan, el animal sufre un daño, que es nada más uno de daño, que es muy poco. Pero por ejemplo, si él quiere correr derecho, no lo va a dejar porque le va a estar haciendo el daño. Entonces, bueno, a ver, usado. Después, aparte de esto, tiene el ataque normal, que como ven, saca un daño decente, 58 no es mucho, pero está sin la habilidad, es 150 este. Después tiene la habilidad de hacerse invisible, que bueno, ya es invisible, está bastante bien. Se ve bastante las pisadas, pero bueno, no es nada de otro mundo. Abajo tiene como una línea de estamina, por decirlo de otra forma, que no es estamina, pero es como de las habilidades. Y bueno, esta habilidad está buena. Y después lo mejor, básicamente es esto. Queda pegando, y si al lado, por ejemplo, mirá, bájate, quédate abajo. Si hay dos cosas, te lo muestro dos, y es así, ¿ven? Y le pega más al segundo. O sea, mientras más dinos haya juntos, más le pega. Y tiene, al que le pega, no se puede mover por cuatro segundos, en caso de ser una persona. ¿Y de cuánto es el cooldown? ¿De que te pegue de vuelta? Ah, no, ahí está. Y bueno, y ahí pueden ir y bolearlo. Y listo. Y así de simple. Y bueno, básicamente estas son las estadísticas, más o menos. El peso se lo levelé, pero esto es de unos 150. Y otra cosa muy buena que tiene este dino, es que tiene una armadura natural. O sea, vos no se la podés sacar. Y naturalmente, este tiene 124 armaduras, que es un montón, para los que saben. Mirá, pegame. Ahora. Como ven, nada más le saca una humana. A un bicho, a un dino con 25 armaduras le saca bastante más. Mirá, pegá la alergia. Ya está, ya está, ya está. Segundo dino. Pegá la alergia. Acá, un poco. Pero con el, con el mana, boludo. Ay, hermano. Como ven acá le saca bastante más, le saca full 3. Sin estar congelado. O sea, sirve bastante la almohada que tiene. El 120 está bastante bien. Muy decente. Y bueno, ese sería el top 3. Que bueno, para mí del 1 al 10 es un 8 este animal. O sea, está bueno para ir empezando, pero no es la gran cosa. O sea, un giga te lo recontra remata. Pero bueno, es decente. Más que nada por la movilidad. Y, o sea, leveleándolo tiene un peso bastante bueno. O sea, está bueno. No es un maldino. Bueno, otra cosa que me faltó decir. Es que manteniendo X. Salta así y se vea el aroma del horto. En el agua creo que no va a dejar, supongo. Porque, bueno. Acá obviamente sí. Comenzó el todo bastante alto. Y se vea el aroma del horto. Y acá, bueno, obviamente no. Acá sube. Ah, no, sí, también. Hace como si fuera un delfín. Eww, pará, está repiora esto. Pumba. Eww, tiene animación y todo. Bueno, discusiones. Bueno, y ahora vamos a ir con el top 2. Que sería ni más ni menos que el delfín espacial. Que es este de acá. La montura stack se desbloquea. Ni idea cómo. Pero bueno. Ahora les voy a decir. A ver. Vamos a buscar acá. Stack. Acá. ¿Dónde está esto? ¿Por qué mierda no me parece? Ah, que no te sale el nombre. Bueno, no importa. Pero lo tenés que desbloquear para hacerlo. Y usarlo. Pero creo que es bastante fácil. Pide elemento. Y también lo que tiene esto de bueno. Es que puede usar granadas. Aparte que es muy bueno para PP. Porque, miren. Ustedes lo activan. Y va muy rápido. Va muy rápido. O sea, va más rápido que una persona con traje tech. Y saca mucho daño. O sea, con el R2. Solo apretando. Dispara normal. Como ven, saca 100. Y cuando ustedes van. Por donde mataron a un animal. O una persona. Ah, perdón. Les da lo que ahí aparece abajo a la derecha. Que es un buffo que les da más daño. Más defensa. Y más velocidad. Y después otra cosa que tiene. Que si mantiene expulsado. Tira como un ataque cargado. Miren, ahí lo muestro con un franguito. Que saca 200. Y tiene montura ahí. Y nada más le pega al animal. Y lo mejor que tiene esto. Es que puedes matar al conductor. O sea, mira. Quédate quieto, eh. Ustedes se van así. Y frétanle dos. Tiran una granada. Y le dan directo. Ahí nada más. Ahí nada más le saqué 96. Por un tema que tiene buena armadura. Pero le pegan dos más. Como pueden poner más lento. Si no, dan los tiros bien. Y desde cerca. Se hacen daño a ustedes mismos. Pero desde lejos. Yo que sé. Desde acá. Y ahí levantando. Tiene bastante poco de altura. Y ahí lo matan, ¿ven? Como ven es bastante fácil. Y si quieren matar a la mana. También es fácil. Porque saca un montón. O sea. No es una barbaridad. Pero 100 en 100. Disparando. Si es fácil. Está bastante bien. Y si agarran el buffo ya. Ahí saca un poquito más. Como ven saca. 200. En vez de 100. Y ya lo pueden matar. Muy fácil. Como ven acá. Se mató a la humana en un segundo. Es humana sin levelear. Sí. Pero 150. O sea. Va a tardar un poco más. Porque por lo general. Están leveleados. Pero igual. También otra cosa que puede hacer. Es que puede esquivar así. Para los costados. Y para arriba también. Me parece. No para arriba no. O sea así. Yendo para arriba y para abajo. Vas más rápido y más lento. Y también. Hace daño con el impacto. O sea. Si vos te chocas contra algo. Bien. Le hace daño. Y mirá. Acá también pueden hacer unos truquitos. Está bastante bien. La verdad que. Son tiros muy rotos. Por el daño que hace más que nada. La vida no tiene demasiada. Tiene 2000 de base. Y se siente de stamina. La stamina no importa. Porque es con tech. Lo malo. Es que mientras va a son. Bueno. No es tan malo. Tiene lo malo lo bueno. Pero mientras va a son son no frena. Pero eso también es bueno. Porque podés lutear sin. Sin frenar. Pero eso tiene poco. Porque es más que nada para pvp. O sea. No lo vas a usar como un argentavis. Y bueno. Básicamente. Estas son las estadísticas base. Y nada. Está bastante bien. Para mí es un animal muy roto. Porque también tienen 30 armaduras. Es de tecla montura. Y saca mucho daño. O sea. Es una barbaridad. Está un poco roto. Y bueno. Básicamente. Este sería el top 2. Bueno. Ahora vamos con el animal más cheatado. Para mí es una locura. Que es este animal. No tendría ni que estar en el juego. La verdad. Porque. Rompe demasiado lo que sigue el juego. Porque. Es demasiado lo que es. O sea. Está bien que. Yo que sé. Que el. Que este mate mucho. Todo lo que quieras. Que da bastante daño. Pero esto ya. Es un exceso para mí. Pero bueno. Lo que hace. Básicamente. El nobling. Que es este bicho feo que tienen acá. Que lo podés llevar en el hombro. Y otra cosa que podés hacer con el nobling. Es que es el único animal. Que lo podés usar sin montarte. O sea. Vos lo podés controlar. Como si fueras el mismo animal. Como por telepatía. Como ven acá estoy yo. O sea. Vos podés estar desde tu base. Controlando. Controlando. Luego no tiene un rango. O sea. Te puede ser algo mal orto. Y bueno. Como ven. No es muy rápido. O sea. Va. Es bastante rápido para lo chiquito que es. Y nada. Muy lento. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que este animal. Puede controlar. A las personas. Enemigas. Como el chico de acá. Y a los animales. Como puede ser un giga. O sea. Puede controlar hasta un giga. Para que se imaginen. Lo chetado que está. También puede controlar a los animales salvajes. O sea. Puede controlar a todos los animales. Lo único que tiene que tener. Es que sea en nivel más bajo que el nobling. O sea. Si este giga es. 135. Y el nobling es 150. Puede. Si es 150 o más. Ya no. Con este 136. Y si quiero. Con. Uy no. Casi. Casi que me mata. Y si quieren ven. Lo controlo. Y mientras más grande sea el animal. Por menos tiempo. Lo puedes controlar. Por ejemplo. El giga. Es por un minuto 50. Pero las tortugas. Por ejemplo. Creo que son 5 minutos. Y como ven. Yo lo puedo usar. Como si fuera mío. Y puedo hasta matar. Sus propios animales. Si a él. Con su propia giga. Y conclusión. Bueno. Ahora si se me había cortado. Bueno. Entonces. Puede controlar los dinos. Como mostrar. Recín con el giga. Algunos animales. No te dejas. Como por ejemplo. El dodo. El dodo. Te dice invalid target. Lo puedes morder. Pero no lo puedes. Controlar. Y después. Por ejemplo. Trelobita. Tampoco te deja. Pero bueno. Son boludeces. Pero la verdad. Es que las personas. Si. Y como ven. Yo tengo total control. Por 2 minutos. Puedo pegar. No puedo hacer cosas. En su inventario. Me puedo mover. Para donde quiera. No puedo saltar. Digo. Pero él también. Puede saltar. Algunas cosas. Él también puede hacer. También puede interactuar. Con los objetos. Él. Yo con las torretas. No. Pero si por ejemplo. Si este giga. Estaría prendido. Lo puedo apagar. Que es bastante importante. Y. Esto como ven. No. Están movidos los sonidos. Como ven. Esta caja fuerte. Que está haciendo ruido. Como si fuera una puerta. Pero bueno. Cosas que pasan. Cuando ponen cosas nuevas. Viste. Como ven. Puedo cerrar. Y abrir la puerta. O sea. Podés interactuar con todas las cosas. Esta torreta. También te no me deja. Por un tema de que no hay generador. Eso está claro. Supongo. Y como ven. Está muy chetado. O sea. O sea. O sea. O sea. O sea. O sea. Puedes acercar tus torretas. Y que se muera. No te puedes agachar. Eso es un dato bastante bueno. Porque yo que se. Pones en el medio. Un lugar que sí o sí. Te vas a pasar agachado. Para el generador. Cosa que si te lo rompen. Digo que si te agarran. Un hoglin. No te lo pueden apagar de una. Y otra cosa que tiene. O. Otra muy buena técnica. Sacar los permisos a todos. Y que nadie pueda acceder al generador. O sea. Uno. Que sea el líder del triuque. Pueda. Pero todos los demás no. También te puedes matar a vos mismo. Una cosa bastante perturbadora. Y después. Bueno. Básicamente es eso. Y cuando paso el segundo. Los segundos que operas en abajo. Tienes. Dos minutos. No. Dos minutos no. Veinticinco segundos nada más. De cooldown. Y ya podes encontrar otra cosa más. Y bueno. Básicamente. Eso sería el hoglin. Muchas gracias por ver el video. Si les sirvió. Dejen el like. Que no cuesta nada. Me costó bastante hacer el video. Y a Frankito también. Porque. Piensen que. Fue su tiempo también. El que se gastó en esto. Y bueno. Nos vemos. En el próximo video.